qué onda mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ya se la saben que pues andamos aquí con todo con los juegos clásicos para nuestro playstation 4 libre ya saben y pues bueno esta vez les traigo este juego de resident evil 2 que compartió por ahí un colega que van a decir ustedes que porque lo traigo si ya éste si ya éste lo había compartido no les traigo esta versión porque está chido y tiene hay unas cositas que dices ahora le que loco hecho ustedes pueden ver aquí pues el juego dice resident evil 2 y trae una portada diferente no como él lo hizo y también otra diferencia es que el juego pesa más pesa casi 5 gigas pero pues le metió ahí toda la optimización al juego y sobre todo tiene las dos versiones que es la versión de eeuu y la versión pues pal no la que viene que viene en español como pueden ver aquí ahorita el juego dice así pero si yo me voy a cambiar el idioma si yo me voy aquí a cambiar el idioma y lo pongo en español de españa van a ver lo que va a pasar con el juego vean si ustedes ven el juego aquí cambia a título del residente malvado 2 es ahí un pequeño este cómo podemos decir easter egg chiquitillo que le quedó muy chingón que pues no no afecta de nada el juego porque ahorita les voy a enseñar cómo configurarlo nada más déjenme regreso a español américa latina porque pues no me gusta cómo se ve así que diga el residente malvado más a mí estoy loco pero bueno vamos ahí miren de metió hay una portadita muy bonita muy cool no he terminado de pasar el juego entonces no les puedo decir completamente si ya está al 100 pero yo me imagino que sí porque la neta se ve que si trabajó mucho el juego quiere decir que no tiene ningún bug ni nada yo hasta el momento a donde voy un poquito que le avanzado no encontrado ningún bug entonces creo que creo que lo trabajo muy bien y la neta se le agradece un chingo así que ahorita les voy a mostrar un poquito no ustedes pueden ver aquí pues obviamente el juego no va a venir y con voces en español obviamente no simplemente viene con subtítulos pero ustedes van a decir cómo detectó que ya cambié los subtítulos no vamos ya saben a presionar el botón de options y pues aquí están las configuraciones se van aquí a configuración y aquí está la opción que pues ustedes van a hacer si ustedes quieren el juego con inglés nativo así sin ningún problema pues aquí está que es américa ntc si ustedes lo quieren en español pueden cambiar aquí a pal y pues ya les dice que el juego se va a reiniciar y obviamente se va a reiniciar el juego ya cuando se termine de reiniciar el juego obviamente va a tener subtítulos como les dije no va a tener audio en español es subtítulos ok así que vamos a ver ya que se reinicia el juego para continuar está ya ven ahí ya automáticamente el subtítulo ya está en español en algo tan fácil que podemos hacer ahí está se aplica la y si se fijaron hasta cambio el intro no porque ese intro apareció hace rato ahí puse cargar partida pero no tengo ninguna partida en español porque lo que estaba yo jugando es en inglés vamos a ponerle aquí y les voy a enseñar una desventaja es que esta no es la versión dualshock entonces no tiene los trucardos que les enseñe con la otra versión esta es una versión normalita entonces no tiene los trucardos de la otra no pero pues es una buena opción para la gente que quiera tenerlo con subtítulos vamos aquí a avanzar para que ustedes vean un poquito no de cuando plática con los personajes vamos a pasar rápido aquí con kendo porque con kendo es donde si se habla ustedes vean que pues obviamente no tiene voces en español nada más son subtítulos pero yo creo que mucha gente le gusta jugarlo así con subtítulos en español porque hay muchas partes donde te dice que utilizar entonces yo me imagino que por eso la gente y luego los quieren español ven lo que les comentaba no viene con voces obviamente no sé si hay alguno con voces pero por lo menos están no así que vamos a ver creo que esto no me lo puedo saltar así tenemos que fumar no lo pero bueno está tan complicado obviamente también recuerden amigos que ustedes le pueden poner este perfiles visuales yo lo tengo en moderno pero le pueden poner retro clásico y les pone unas skylands ustedes lo quieren ver un poquito más como se veía antes ya les salen ahí unas skylands que no es lo mejor recuerden que pues obviamente es una tele viejita con un play original se va más chido pero bueno es lo que podemos hacer en estas estas versiones que han estado haciendo para playstation 4 que yo también hice una la dual shock y la normal las hice y yo también y pues todas funcionan no nada más que obviamente las versiones normales algunas tienen ahí unos glitches y todos y cosas así nada que te impida pasar el juego pero sí cuantos glitches a dónde apuntas león hermano vamos a terminar aquí pero vean todas las este todas las partes que he jugado les digo que le he avanzado más o menos que fue como la mitad del juego he encontrado ningún bug del juego me hace bastante cool como les digo simplemente esta no es una versión dual shock por si ustedes quieren la dual shock pues esta no es pero igual esta versión está chida creo que yo voy a dejar esta versión en mi playstation 4 como la versión definitiva la que voy a observar y es la que voy a jugar porque si se me hace muy cool así así como le quedó bastante buen trabajo que hizo esto como funciona lo único que se siente una diferencia les puedo decir desde mi punto de vista es que la versión PAL obviamente yo sé como anteriormente era se siente un poco más lenta ya ven que antes pues también si había una diferencia en los juegos PAL a los americanos entonces si les puedo decir que se siente un poquitillo más ay me agarró aquí el cabrón ni siquiera los había matado y no los invito a que ustedes prueben prueben la americana y van a ver como que sienten que el personaje se va más rápido y no está en la la PAL como que se siente un poquito más lento no, no exagerado pero si se siente como que dices porque la americana se mueve más rápido pero digo tampoco es que algo que te impida no, pues es un juego clásico que tampoco es que necesites ir tan rápido para pasarlo también algo muy curioso que me ha pasado últimamente es que luego me preguntan en en mis videos que si pueden sacar los este trofeos y yo les digo como creen que vamos a poder sacar trofeos en estos juegos también ahí en tiktok luego me preguntan que como es que juego que si los juego en plus obviamente no amigos esto no es de plus simplemente es para los que tenemos la playstation 4 libre que ahorita este ya podrían encontrar unas baratas la verdad ustedes se dan a la tarea de buscar las playstation 4 en versiones si las pueden encontrar yo he encontrado en marketplace muchas pero como no me dedico a venta pues no para que las quiero pero vean el juego bastante bastante cool ahorita ustedes están notando un poco de gameplay y hasta el momento ustedes lo han visto no, no tienen ningún problema el juego se ve bastante bien funciona bastante cool las voces están correctamente los sonidos que recuerden que a veces se sufría un poquito con algunos sonidos en algunos juegos está funcionando todo chido también sacaron el 3 pero el 3 no lo he tenido la oportunidad de probar y obviamente ese si comentaron que no viene la versión PAL porque esa tiene muchos problemas anteriormente yo les había comentado si hay una versión PAL que se puede jugar pero si como que tiene ahí unos problemitas la versión americana esa siempre ha funcionado sin problema pero bueno ya se los traeré después porque necesito probarlo un poquito testearla y jugar un poquito ya les platicaré ya saben con su respectivo video la platiquirre vamos a entrar a la comisaría un poquito y terminamos el pequeño gameplay que este pues voy a hacer un directo no crean que nomás así lo voy a dejar ya saben que recién de mis sagas favoritas entonces yo creo que si voy a hacer por ahí unos directos del juego para que ustedes lo vean completito ahorita nada más es un preview un pequeño gameplay para que pues ustedes lo lo chequen y si ustedes lo quieren pues tener ¿no? porque pues si pesa casi 5 GB entonces si si es de pensarse porque pues 5 GB te alcanza pues para más juegos y vean pues ahí está todo en españolito para que ustedes no se pierdan pero pues ahí está mis amigos Resident Evil 2 una versión diferente a la normal a la que habíamos compartido y pues ya saben si ustedes la quieren vayan al segundo canal link en la descripción allá está toda la lista de todo lo que he subido allá está amigos el otro canal así que bueno recuerden dejar su puesto like, suscribirse, compartir y activar la campanita para que estén atentos a más videos muchas gracias a todos amigos y nos estamos viendo en un próximo video bye bye Gracias por ver el video.